¡Hola Cibernauta! Estás en el curso de AutoCAD creado por videotutoriales.es En este ejercicio vamos a hacer el plano de una casa Fíjate, te voy a hacer un croquis Te dibujo primero un poco lo que será el perímetro de la casa Una cosa así, más o menos Esto así Más o menos, sin proporciones exactas Vale, tendremos una cosa así Después esto lo partiremos por aquí Y lo partiremos por aquí Vale, más o menos tendremos una cosa así Bien Esto después se nos vendrá por aquí Y por aquí Muy bien, aquí entraremos en la casa Aquí vamos a poner una puerta Este será un dormitorio Pondremos otra puerta Y aquí tendremos el salón Pues aquí pondremos otra puerta Esta será la cocina Una puerta aquí Y este será nuestro lavabo Otra puerta aquí Para entrar a este dormitorio Una puerta aquí Muy bien ¿Qué más pondremos aquí? Aquí pondremos un vestidor O sea que lo partiremos O sea que lo partiremos Aquí dejaremos un hueco Y será un vestidor para entrar Por aquí Por aquí O para entrar por aquí Esto mismo Aquí pondremos una cama Perfecto Y aquí pondremos otra cama Una mesita de noche Otra mesita de noche Bien Aquí una mesa Con unas sillas Con unas sillas Y aquí pondremos un sofá Muy bien Aquí la cocina Con la pica aquí En los fogones Y la pica Lavabo aquí Una ducha Y la pica aquí Perfecto ¿Qué más? Ventanas Pondremos una ventana En esta zona de aquí Una ventana En esta zona de aquí Una ventana En esta zona de aquí En la cocina Y en el lavabo Perfecto Y aquí haremos un pequeño porche Una cosa así Con una columna Muy bien Pues vamos a hacer esta habitación Lo primero que haremos Serán las paredes Todo el tema de las paredes Y a partir de aquí Empezaremos a colocar Puertas y ventanas Venga Al trabajo Lo primero que vamos a hacer Es las paredes Selecciono la herramienta polilínea Empezamos a dibujar Por aquí abajo Clico Y venga 400 para aquí Tiro para arriba 700 Hacia la derecha 400 Tiro para arriba 300 Tiro para la izquierda 180 50 para arriba 820 Hacia la izquierda Bajaremos 600 200 Hacia la derecha 200 Y si cierro Tiene que coincidir C Y Muy bien Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es el grosor de la pared Cogeré Y haremos una línea Un desfase Una línea paralela De todo esto Como hemos empezado Con la orden polilínea Verás que cómodo que es Selecciono la orden desfase Clico aquí Y nos dice ¿A cuánto? Vamos a hacer las paredes gruesas A 20 Intro De esta línea Para fuera Fíjate que cómodo ha sido Si queremos Que nos lo haga todo De un tirón Pero ahora imagínate Que alguna pared de estas No tiene un grosor de 20 De 20 Tiene un grosor de 10 Por ejemplo Imagínate que esta de aquí Tiene un grosor de 10 Pues acerquémonos Voy a coger una herramienta La que tú consideres Me acerco Perfecto Y fíjate Voy a poner esta pared Que ahora tiene 20 La voy a poner a 10 ¿Con qué herramienta? Con la herramienta Estirar Esta de aquí Esta de aquí Estirar Clico Recuerda que nos pide Una ventana Pues fíjate Desde aquí dentro Clico Hasta aquí Muy bien En realidad Lo que he seleccionado Es esta zona de aquí Toda esta zona de aquí Que es la que yo quiero mover Cuidado no haber tocado Esta línea de aquí Porque si no también se movería Intro Muy bien Ahora Clico en cualquier lado de pantalla Clico Y para moverla para abajo ¿Ves que puedo moverla? Muy bien Para hacerlo de forma concreta Arroba Cero Coma Para abajo Menos 10 Intro Ya tiene un grosor Diferente Con esto podremos ir modificando El grosor de las líneas Por ejemplo Vamos a hacer lo mismo Aquí para que veas Como funciona Muy bien Amo ¿Dee uno Que es el andar de las líneas De la luz Y De la luz Que es lo que voy aINS Inde